Hello, I'm Jacky Ye. Quería desearle a la selección Sub-19, Under-19. Mucha suerte para los próximos partidos. Confíen en vosotros mismos, el trabajo del grupo, y los llevará a un buen lugar. Solo tienen que fijarse en nosotros. Hace dos semanas estábamos casi perdidos, nadie confiaba en nosotros. Y con el esfuerzo de nuestros entrenadores, y de los jugadores, y de la afición, pues conseguimos una victoria superimportante contra Van Eyck. Les deseo lo mejor, buena suerte, y un saludo de la iglesia.